Me pidieron que en esta cápsula les dejara datos curiosos e históricos de la época. Entonces veamos este recorrido de fotos que organicé para que ustedes puedan apreciarlas. Fui miembro viril de la generación del 10 de Guatemala, junto con Carlos Mérida y Carlos Valenti. En 1921, tras desilusionarme del movimiento unionista que derrocó el presidente Manuel Estrada Cabrera, me trasladé a México, donde conocí a Diego Rivera. Fui uno de los colaboradores con Gamio en México entre 1921 y 1925. En Teotihuacán trabajé en diversas tareas, especialmente en producir los murales que decorarían el museo como el tríptico de la raza. En el auditorio, además de construirlos, me encargué de que estuvieran decorados con movimientos de la tradición indígena prehispánica. Diego Rivera mencionó que yo era el mejor elemento con que contaba la plástica escultórica en México en ese momento. Y en 1926, me trasladé a la ciudad de Guatemala para excavar las ruinas del Camino al Juyú. En esta ciudad maya hice una serie de pozos estratigráficos que sirvieron a Alfred Kidder para comenzar a excavar en forma sistemática en el año siguiente. Los invito a que vean mi última cápsula del proceso creativo y aprendizaje. Los espero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!